Ven, ven, ven a Mundo Mágico, tu mundo de aventuras y diversión. Ven y hazte socio del Club de Mundo Mágico para que vuelvas una y otra y otra vez a vivir emociones y sorpresas. Comparte tu alegría con todos los personajes de Mundo Mágico y pásalo bien en la nueva atracción, el laberinto espacial. Ven a Mundo Mágico, tu mundo para compartir.